Estoy seguro de lo que se te viene a la mente cuando piensas en el calcio. Parece que si no consumimos productos lácteos vamos a tener problemas a largo plazo y más cuando se sigue promocionando el consumo de 2, 3 y 4 lácteos al día para tener una buena salud ósea. Esto se sigue haciendo a día de hoy, aún sabiendo que no sólo viene acompañado de calcio la leche, sino que viene acompañado de hormonas, de grasa, de colesterol e incluso de pus. Sí, así es, porque es que la leche no sólo tiene calcio y abundante fósforo, sino que tiene un montón de sustancias que acompañan a la leche y es verdad que aunque en el proceso de pasteurización eliminamos una gran parte de estos productos e incluso podríamos decir que esa carga de calcio y fósforo tan elevada no nos conviene, por mucho calcio que necesitemos. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Cobra y te doy la bienvenida a este canal donde vemos la salud desde un punto de vista holístico e integral. Y es que me gustaría saber de dónde sale esta idea de que nosotros necesitamos ese torrente de calcio, esas megadosis, que lo que van a hacer van a ser generar problemas, ya que la leche de los productos de origen animal viene un calcio en cantidades abundantes para hacer crecer a un animal en unos poquitos kilos, a cientos de kilos en semanas. Todo ese calcio acumulado en nuestro cuerpo no va a ser manejado de la manera correcta. Es mucho más importante el conjunto. Por ejemplo, tú necesitas calcio, está claro. También necesitas del magnesio y el silicio que ayuden a fijarlo a tus huesos. Yo no me preocuparía tanto del consumo de calcio y simas, de todos estos factores que tienen en común la buena salud ósea. De nada sirve tomar abundantes dosis de calcio, que lo único que te puede generar es una hipercalcemia, que es una acumulación de calcio en la sangre que puede derivar en piedras, en los riñones o en diferentes órganos. Y también el endurecimiento arterial, tan relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Me interesaría más en el conjunto, en todos los factores, calcio, vitamina D, magnesio e incluso silicio, que ayuden a fijar el calcio que introduzcas a través de la alimentación. Y es que la clave es una buena absorción del calcio. Por eso las personas obesas y las personas mayores suelen tener más problemas de absorción y por ello más problemas óseos. El consumo elevado de proteínas que generan sus productos ácidos no nos va a beneficiar nada a la hora de tener una buena salud ósea. Por eso estas dietas cetogénicas y dietas que promueven una alta carga de proteínas y sobre todo de productos de origen animal, van a ralentizar mucho la absorción de calcio de tu cuerpo y sobre todo la fijación de ese calcio a tus huesos. La suplementación con calcio tampoco la recomendaría ya que se ha visto relación en problemas cardiovasculares y en ataques al corazón debido a este endurecimiento que te comentaba anteriormente. Y es que una abundante cantidad de calcio, sobre todo en estas megadosis tipo suplemento o como vienen los lácteos, que nuestro cuerpo no puede manejar porque recuerda que necesita de estos otros elementos, la vitamina D, el magnesio, para equilibrarlo y ayudar a fijar en los huesos. Entonces no le podemos dar al cuerpo todas esas cantidades de un único elemento de calcio y que llegue al cuerpo y se fije por sí solo o se deposite en las zonas donde nosotros queramos. El cuerpo no funciona así. Cuando consumimos cantidades elevadas de calcio lo que ocurre es que el cuerpo al no necesitarlo o no saber qué hacer con ello, para protegerte lo expulsa, lo excreta a través de los riñones pudiéndose generar pequeñas piedrecitas y al final se pueden ir haciendo muchísimo más grandes generando esos depósitos que solemos llamar cálculos o piedras en los riñones. No tengas miedo a dejar de consumir lácteos por todo lo que hayas escuchado a lo largo de tu vida sobre los huesos, la osteoporosis y problemas cálcicos que pueda haber. Más miedo tendría yo a seguir consumiendo estos productos cargados de hormonas, pesticidas, fertilizantes y pus, acuérdate. Es muy sencillo encontrar calcio en buenas dosis, además acompañado de magnesio y todos los elementos que te comentaba. Bueno, la vitamina D la puedes obtener tomando el sol, es muy sencillo, media hora al día es suficiente. Encuentras calcio en las verduras, frutos secos, semillas de sésamo, una buena fuente de calcio. Legumbres, consumiendo legumbres obtienes el calcio que necesitas. En las frutas también encuentras, en la naranja, en la parte blanca, ahí tenemos dosis de calcio bastante considerables. Dátiles e higos, ahí también encuentras calcio. Casualmente son los alimentos que dije en el vídeo anterior. Salvo alguna patología en concreto, podríamos decir que una persona normal, en una dieta vegana estricta, puede obtener las dosis diarias necesarias de calcio sin ningún problema. Con las verduras, con las frutas, con las legumbres y los frutos secos, tenemos todo y además alimentos económicos muy simples que tenemos en cualquier supermercado y que nos dan las fuentes de calcio necesarias para tener unos huesos fuertes. Una cosa más, entrena. El ejercicio de fuerza no es solo bueno para los músculos, sino también para los huesos, para fortalecer los huesos. El cuerpo es inteligente y si sabe que estás ejercitando un músculo, una zona de tu cuerpo, va a mandar lo que necesita allí. Ya sea tejido para formar más músculo o también hueso para formar esa estructura que necesita para poder levantar más peso. Por eso el ejercicio de fuerza es necesario no solo para tener una buena musculatura, sino una buena estructura ósea. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Dale me gusta, compártelo, dime en los comentarios qué te parece este vídeo y qué tema te gustaría que hablara y dale a la campanita para que te avise en los siguientes vídeos y no te pierdas esta serie de la dieta basada en plantas y cómo llevarla de una manera saludable. Y como dice Bernard Jensen, la enfermedad no es la presencia de algo malo, sino la falta de algo esencial. ¡Suscríbete al canal!